¡Gracias! ¡Gracias! ¡La comíe! ¡No, no! ¡La copia! ¡Aseguramos una caja de suministros! ¡Faltan dos! ¡No! ¡No! ¡Dos cajas de suministros aseguradas! ¡Queda una! ¡Contrato completado! ¡Aseguramos todas las cajas de suministros! Me tiraron de enfrente, ¿eh? Pasa, mi Dios, sí. Casi me baja el hijo de puta. Opa. El resto de operadores de ese pelotón fueron marcados. Tras ellos. Ah, bueno. Ya hay otro. Ya empezamos con las mentiras. Vení a levantar tus cosas que estoy cubriendo. No, pero no. Ah. Sí. Creo que arriba tenemos gente. Mierda. Por todos lados están estos muchachos. Uy, se fue este muchacho. Vamos. Puede quedar otro. Así claramente. Los enemigos se están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Hasta la viste a alguien, mía. El enemigo. Ah, tío, está ese, ¿eh? ¿Dónde? Te está cayendo a alguien, ¿eh? Ahí te murió. Directamente. Entrega de armamento aliada en camino No queda nadie más Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo Voy a ayudarte Aún quedan 25 activos en la zona UAB de respuesta enemigo arriba Esto es Hakira Claymore Ahí tenemos a uno Son una completa verga estas armas Activo el objetivo Tiene ataque aéreo de precisión aliado Ahí viene el gas Aseguremos las cajas de suministros Las aplicaciones están en el mapa Iré por aquí Arriba mío hay gente Por ahí también tiene cabal Tu pelotón llegó a la zona segura Ah bueno ¿Qué fue eso? Quiero creer que me escuchó Y que no tenía wallhack Prepárate Te vas a redesplegar Veo un enemigo Ay no sé si yo Ah encima te piso el atrevido Fijate que puedo llegar a comprar una caja Y en eso está Muy bien Va una entrega de armamento hacia ti Nos falta una caja de suministros Vayamos a asegurarla El resurgimiento terminará Que valga la pena Enemigo entrando en el área Ah bueno No 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 Terrible ¿Qué es eso que fue eso? Se están ajustando Contrato completado, encontramos todas las cajas de suministros Veo un enemigo Ah bueno, ya la verdad Depende de ti soldado, alerta Ok, qué cosa Está surgimiento cerrado, no hay más oportunidades Los enemigos se están cayendo en la zona, vigilen el cielo Tienes unos refuerzos en camino No, bajé a uno y el otro me hizo mierda La concha de su madre Grande general, gracias GAS acercándose Todo el pelotón está en la zona segura No hay más ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Wow, alta skin. Quedamos entre los 10 mejores. ¿Cómo pueden usar estas armas y no tener retroceso? No. Eso le dolió. Caí. Ok. No se metieron. No veo un carajo. Estamos entre los 5 mejores. Ahí. Vamos. 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 No se puede entrar por ningún lado. No se puede entrar por ningún lado. No se puede entrar por ningún lado. No se puede entrar por ese tiempo. Vamos. Vamos. No vamos a espantar, mejor volvamos a casa. Bueno, corrimos con bastante suerte. Bueno, la ganaste vos, así que tanta suerte no hubo. Siempre trabaja un equipo. Máquina.